En este Versus se enfrentan Ana Josefa López vs. Luis David Salsa Ana Josefa López ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo logras entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es tan natural que luego al amanecer quiera parar el tiempo? Es que te he dado todo y nada es suficiente No porque te lo pidas, sino porque falta frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Que yo por más amor yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo canto con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te enseñaría Ay, como esta y tantas otras melodías Para no faltar decirte después de un día No, 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 no la luna no pare en mi vida. ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene, tiene, y es que te he dado de tu sueño y nada es suficiente. ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene, oye, yo, yo te vengo a cansarte desarmiento, ay que te voy a gozar a bailar. Alguien que me lo diga, que me lo diga, oh, dímelo, dímelo, dímelo. Que me lo diga, que me lo diga, alguien que me lo diga, que me lo diga. Ana Josefa López. Ana Josefa López en el escenario de Rojo en esta, su primera presentación en este Versus que le enfrenta Luis David a días, semanas de la gala final gracias al SAF de bailarines y bailarinas profesionales. La temática es la salsa. Ya le vamos a preguntar si había cantado salsa alguna vez. Probablemente va a decir, no sé, no sé. Vamos a ver. Veamos qué dice el jurado. Presidenta, Maite Montenegro. Buenas tardes. Ana Josefa, ¿qué tal la salsa? ¿Te gusta cantar esto o no? Sí, sí, me empezó a gustar. O sea, ¿no habías cantado antes? No. Ya, ok. Muy distante a lo que tú manejas siempre. Sí. Ok, vamos a desglosar. Me pareció creativa la puesta en escena, teatral, que eso da un buen espectáculo siempre. Creo que tuviste algunos detallitos de afinación, tienes que escucharlo después. Parecía un espectáculo salsoso con ese sabor. Cuando zoneaste ya me diste más crédito porque no habías zoneado y eso es súper importante, el pregón que hacen en la salsa. Eso lo manejaste bien. Pero en otras cosas no era tan la salsa. Ok, dos cosas. Me divido en que hay momentos que lo lograste con el zoneo y claro, la puesta en escena con el bailar y todo lo completan, pero era mucho más enfocado para mí que lograras el estilo de la salsa. Así que vamos a ver cómo está tu competidor porque tú salvaste varias de las barreras de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Presidenta, una pregunta. Sí. Estás preguntando en redes sociales. A ver. ¿A qué se refiere la presidenta del jurado cuando dice zonear? Sonear. Es improvisar con un pregón. Es como si tú hicieras... A ver, en el reguetón ellos hacen tiradera, que es improvisar. En la cueca hacen unas payas. Las payas. Es ir improvisando. A veces está estudiado antes, a veces se improvisa en el momento, pero es necesario que exista porque forma parte del estilo. Ahí está. Muchas gracias. Yo personalmente jamás había hecho un pregón. Me estudié los dos que eran originales de la canción y el último era dedicado a mi tierra, a Curicó, a Sarmiento. Así que un saludo a toda la gente que está por allá en el sur. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias, presidenta del jurado. Hoy son tres jurados, Cristiano Natalino. El lunes le vamos a preguntar. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Si trae algún justificativo? ¿Comunicación de la casa? Algo va a tener que decir el día lunes, pero paso a paso, Jaime. Sí. Evalúa el jurado con comentarios preliminares por lo pronto. Ya sabremos quién gana este versus. Claudia Miranda está en otra posición. Aquí estoy, para este lado. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Ana Josefa. Mira, yo tengo la definición del pregón. Dice, actor de promulgación en voz alta de un asunto de interés pública que llega esto a una celebración. Y creo hoy día, Ana Josefa, que tu presentación fue de menos a más. Estuvo totalmente controlado. Matizaste en tu voz y matizaste en tu interpretación. Siento que hoy día controlaste esa energía que tú tienes, que hay que afirmarla. Y dio un gran resultado, porque creo que esta salsa que la cantaste contando la historia fue redondita y muy bien lograda. Así que muchas felicitaciones, Ana Josefa. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a Daniela, que es nuestra profesora de canto, que de verdad me ayudó mucho, mucho, mucho. La Dani. Mucho, mucho, mucho. Un saludo. Y a la puesta en escena que estuvo muy, muy entretenida también. Eso ya fue de todos en conjunto. Gracias. Gracias a todos los profesionales. A las profesionales de Dani Stoddart, ahí está. Daniela Stoddart. Encanto también que fue de gran ayuda, y lo ha sido en todas estas temporadas. De hecho, estamos en la recta final de la cuarta. Técnicamente, Jaime. Sí. El gran rojo. Alías. En la recta final. Muy pocos días de las galas finales. Estuvo de cumpleaños ya desde el día. Sí. No ha pasado un año, ¿cierto? No, todavía no ha pasado un año. Ya. Fue hace dos días nomás. Neyra Scatinas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ana Josefa. Tu presentación, lo veo como dos partes. Empezaste, para mi gusto, un poquito insegura. Y con poco sabor a salsa. Pero la segunda parte, encontré espectacular. Y era mucho más difícil, porque en segunda parte, tú también bailaste. Y lo bailaste bien. Y cantaste bien. Y un sabor de salsa sentí. ¿Por qué la primera tan insegura? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ah, ya. Lo que pasa es que en esta presentación en particular, como ya me habían comentado que yo era muy de entregar todo al tiro, quisimos medirlo más o menos. O sea, igual no sentí que empecé tan insegura, porque empecé más despacito nomás, así como más... Sobecito. Pasito, pasito, despacito. Dosificando. Dosificando, eso es por dosis. Exactamente, dosificando. Pero ahí, ahí faltó un poquito el carácter de salsa. Ok. Pero como te dije, después, a partir de la segunda parte, lo encontré muy, muy bien. Te felicito. Muchas gracias. Lo voy a tener anotado para la próxima vez hacerlo mucho mejor. Ahí están todos apuntando los comentarios del jurado, porque estamos en recta final. Su Versus es Luis David. Sí. Vamos a ver, Roberto. ¿Qué opina Luis David? ¿Cómo va su compañera? Así es, Alvarito. Ya estamos acá con Luis David, que estuvo muy atento viendo la presentación de Su Versus de Ana Josefa. ¿Qué te pareció su presentación y los comentarios del jurado Luis David? Me parece que le fue súper bien. Me alegro de eso, que le haya ido bien. Hizo un buen show. Se preparó harto. La vi prepararse. Así que, feliz por ella y, nada, espero poder hacerlo igual de bien que ella. Y usted me dejó un poco preocupado, porque cuando iba Ana Josefa rumbo al escenario, me dijo que no estaba muy bien de la garganta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Luis David? Sí, es que es lo que dije. Ayer estuve de cumpleaños. Cumplí 20 años. Entonces, compartí con mi familia. Hubieron muchos momentos de emoción. Por ahí también unos cambios de temperatura. No sé qué habrá pasado, pero amanecí muy apretado hoy día. Se celebró como se merecía. Pero, finalmente, lo importante es que hoy día está acá con este Versus. Yo ya lo decía, Ana Josefa, y como ya llegó, yo ahora voy a invitar, perdón, a usted, Luis David, a que vaya rumbo al escenario. Le quiere dar un abrazo a Ana Josefa. Curicó, Limache, distintos sueños que llegan durante y de todo Chile. Vaya nomás al escenario Luis David. Y, Alvarito, yo me quedo acá muy concentrado con Ana Josefa. Muy, muy concentrado también. El tema es la salsa que une a ambos, a Ana Josefa López y a Luis David. Ya lo celebraremos en instantes. Está acompañado del staff de bailarines profesionales también para ser evaluado por el jurado. ¿Quién gana? ¿Quién? Solo uno. Uno gana. Luego, los compañeros y compañeras podrán salvar, pero, por lo pronto, este versus lo gana solo uno. Jaime Dabañino quiere ganar. La temática es salsa y se presenta en rojo, Jaime. En este versus se enfrentan Ana Josefa López versus Luis David, salsa. Luis David. Ayer. Alysa Galván. Llenó el lugar donde, como lo que le damos, va a hallar. En este versus se puede ganar. Ayer. En un sueño te encontré. Como un loco, te besé. Ayer. Nuestro amor Hoy Lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo Tuyo Cómo me duele saber Cómo me duele De algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa quedó Nos juramos y en la sin testigo Comprometimos A quien robó Comprometimos El alma Yo daré hasta lo que no tengo Por volverte a ver Arriba rojo Tu presencia me hace falta Porque el amor en ti encontré Quisiera tener Esos labios Y tu carne y tu miel Enredado en este sueño Con esta pasión Quisiera ser lágrima Para en tus ojos renacer No quiero despertar No quiero despertar De este sueño No quiero despertar Hoy Me doy cuenta que Te amé Y mi vida la dejé En un sueño En un sueño Que soñé Luis David Que estamos aquí En este escenario En recta final Esperando a ver Quien gana Este versus Entre usted Luis David Y Ana Josefa López Le vamos a preguntar A Neylas Katinas ¿Cómo vio la presentación de Luis? El cumpleaños El cumpleaños de ayer Antes de ayer Antes de ayer ¿Usted es el cumpleaños de ayer? Antes de ayer Bueno Luis Mira Empezaste muy pegado Estilo de Luis Miguel Después Te despegaste Ayer me empezaste a gustar Un poquito más Me faltó salsa Me faltó salsa Me faltó Este Voz Más nasal Que es muy típico De salsa Había demasiado Influencia de balade Balade que salsa Lo bueno Que cada vez Te sientes más seguro En el escenario Te mueves más Ya no hay el barquito Desde antes Y esto es Es bueno Pero de verdad Que hoy Me faltó un poquito De salsa Ahí está Comentario de Neylas Katinas Hoy día Recordemos Son tres jurados Entre los tres Van a comentar Preliminarmente Como lo hicieron Con Anajo Y luego Deciden Uno a uno Uno a una Quien gana Quien gana Quien gana este Versos Vamos a preguntarle A Claudia Miranda Bajo la tenta Mirada Josefa López Feliz cumpleaños Luis Atrasado Muchas gracias Lo pasaste bien Super Que bueno Mira Bueno Si hablamos Si hablamos De la temática De la salsa Que había que presentar Hoy día Hubo fiesta Hubo interpretación Pero también estoy de acuerdo Con Neylas Que siento que A lo mejor Una pregunta ¿Cómo te sentiste tú? Yo estoy feliz De haber sacado adelante Esta canción La verdad que Yo más que nada Me quise desafiar Yo elegí esta canción ¿Tú la elegiste? Es una versión Que la aprovecho A agradecer A Pablo Alarcón Un tremendo cantante Nacional Que me prestó Esta versión De ayer De Luis Miguel En salsa Y nada Hoy día Me puse en desafío Yo Respondiendo Quizá No excusándome Pero Si me siento Un poquito Mal de la garganta Pero De verdad que Hoy día Pase lo que pase Estoy súper feliz De haber logrado Cantar En este estado Porque antes Me bloqueaba mucho Y eso Yo voy a aceptar Sus comentarios Y me siento Súper bien Claudita Respondiendo eso Qué bueno Que te sientas bien Porque Como te dije Hubo fiesta Hubo interpretación Detalles vocales También Hubo un par De gallitos Que salieron por ahí Y un momento Que no llegaste Pero ¿Sabes qué? El tempo Lo mantuviste Las notas largas Las notas cortas También Tal cual Nos explica También Daniel A nosotros Mi única duda Es en la elección De esta salsa ¿Por qué? ¿Qué pienso yo? Tú te caracterizas Por ser baladista ¿No es cierto? Por tu voz suave Por tu voz hermosa De repente Para la próxima Elige algo más clásico De salsa ¿Cachai? Una temática Si estamos hablando De la temática salsa A lo mejor Una salsa más clásica Porque sí Tal cual La canción de Luis Miguel Uno se acuerda de Luis Miguel Y uno compara Luis Miguel salsa Entonces ahí de repente Puede sonar distinto Pero Qué bueno que estés contento Para la próxima Yo creo que toma Esos pequeños detalles Para una próxima presentación Pero lo hiciste muy bien Gracias Y está el comentario De Claudia Mirante Y para cerrar Presidenta Presidenta del jurado Está observando Atentamente A Ana Josefa López En el backstage O ella O Luis David Ganan este versus Vamos a escuchar Los comentarios Que a todos los compañeros Y compañeras les sirven De hecho Van a tener que salvar En instantes A una o uno De la capilla Presidenta Baitén Montenegro Baitén Montenegro Luis David pregunta ¿Habías cantado salsa antes? Yo no sé mañana Era la canción La única que cantaba Ok Vale Está bien Esta versión Era de Luis Miguel Sí O sea una versión De Pablo Alarcón Pero de la canción Sí Lo que me pasa Es que en general Si hubiera sido Que te guiaste mucho En Luis Miguel Lo entendería Porque no es Salsero para nada Entonces Siempre tiene como Una sonoridad más Baladista Que de salsa La interpretación de él Es un tema de Foster Que además era un tema En inglés Que tiene una historia Larga Esta canción Yo creo que la elección No fue a lo mejor La más adecuada Pero sí Guíate mucho Por los especialistas Escucha mucho Salseros Escucha mucho Ese fraseo La forma en que lo encaran Porque eso es muy Muy No es que te guste tanto La canción No es que te entusiasme tanto Sino que Que captes Las diferencias Que da el estilo Y eso va a ser Un aporte para ti Porque tú tienes Una bonita voz Tienes las ganas Además que la he visto Semana a semana Pero en algo Faltó la salsa En esta oportunidad Y estás resfriado ¿Verdad? Sí Un poquito bajo De tono ¿Sabes qué? Estoy feliz porque Pudiste superar todo eso Lo hice acá Y no fue tan terrible Para mí Porque en otras ocasiones Ha sido muy terrible Pero sí Esta canción Ya la tenía súper lograda Con la profe Dani Entonces igual Estoy ahí como Estoy como La salud no juega mal A veces No es el momento Para estar resfriado Ni para sentirse mal Pero gracias Porque vas encarando Los desafíos Y sobre todo Tú ganas Con respecto a ti mismo Y eso Es un aprendizaje bueno Yo me siento feliz por eso Por haberme desafiado Y haberlo logrado Igual acá Ok Gracias No pues muy bien Gracias a usted Baitel Montenegro Claudia Miranda Y Ney Las cátinas Tres comentarios Preliminales para usted Lo mismo ocurrió con Ana Josefa Ana Josefa López Ana Josefa López Ana Josefa López Que se junte A Luis David En el escenario Porque este es Momento de decisión Jaime Momento de decisión En rojo Uno a uno El jurado Nos irá diciendo ¿A quién Favorecen con su voto Como ganador o ganadora De este versus? Son tres del día de hoy Por lo tanto El empate Está descartado Jaime No hay empate Ya Gracias El primer voto Se lo vamos a pedir A Maitel Montenegro Presidenta Maitel Montenegro Aquí tengo dos cantantes Uno con alergia Y el otro con refrigo Cada vez que ha sido difícil Para los dos Hay que ver Esta salsa estuvo más cercana Y les doy como entonces Un secreto Parece que la alergia Ayuda más Porque esta vez Yo salvo en este versus A Ana Josefa Ana Josefa López Se lleva el primer voto Maitel Montenegro Vamos a preguntarle A Leilas Cátinas Leilas Cátinas Leilas Cátinas ¿Quién ganó este versus A su juicio? Bueno chicos Me quedé con Como ganas de más sabor a salsa Pero Necesitamos un ganador A ganadora Y quien gana este versus Es Ana Josefa Ana Josefa López Se lleva el segundo voto Esto está decidido Sin embargo Vamos a escuchar El comentario El voto en verdad El tercero de Claudia Miranda Claudia Claudia Miranda Vamos chiquillos Vamos muchachos Quien gana para mi Ana Josefa Ana Josefa también Son tres votos Ana Josefa López Una niñida en este caso Para usted Que vuelve al clan Ana Josefa Sigue en competencia Usted también También sigue en competencia Pero desde la capilla Donde podrá ser salvado En instantes Por sus compañeros